Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Estos son los titulares de las noticias más importantes de este día. El tribunal absuelve a nueve policías acusados de ejecuciones en Zaragoza. Se incendia Centro Comercial del Centro de San Salvador. Asamblea aprueba presupuesto para elecciones 2019, pero sigue sin elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La historia del mágico y su amigo Emilio que está dando la vuelta al mundo. A continuación el detalle de estas noticias. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla absolvió de forma unánime a nueve policías que la Fiscalía General de la República había acusado por la ejecución de tres pandilleros y un jornalero el 8 de febrero de 2016 en vías de Zaragoza. Los tres jueces del caso concluyeron que no existió plena certeza de la participación de los policías en el hecho y además que hubo insuficiencia de pruebas, por lo que el hecho fue clasificado como un intercambio de disparos y no como una ejecución extrajudicial. Los dos elementos claves para la sentencia fueron el croquis de los impactos de bala en la vivienda, la cual indicaba que la distancia de los disparos fue de 5 a 6 metros y no a corta distancia, como planteaba la Fiscalía. El otro fueron las contradicciones de los testigos, las cuales les restaron credibilidad a los testimonios. Tras el fallo, los policías acusados por los delitos de homicidio agravado, fraude procesal y encubrimiento quedaron en libertad de forma inmediata. La tarde de este viernes se reportó un incendio en el centro comercial El Buen Precio, ubicado en la Cuarta Calle Poniente y la calle Rubendarío del centro de San Salvador. El cuerpo de bomberos fue notificado a las 2 de la tarde y logró controlar el incendio cerca de las 2.45. Al lugar, se hicieron presentes 15 elementos de bomberos asistidos por dos unidades contra incendios, una de rescate, una motobomba, dos pipas de anda y un camión de CAES que colaboró a cortar el suministro eléctrico. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pero se sabe que inició en la segunda planta del edificio, donde se guardaban muebles de madera y espuma, lo que provocó que se propagara hacia la tercera planta. Afortunadamente, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni lesionadas por inhalación de humo o afectadas por crisis nerviosa. La Asamblea Legislativa aprobó con 54 votos el presupuesto especial extraordinario de 27.541.452 dólares necesario para que el Tribunal Supremo Electoral organice las elecciones presidenciales de 2019. Inicialmente, el Tribunal Supremo había solicitado un monto de 37.5 millones de dólares, lo que representa una disminución de casi 10 millones respecto a la cantidad aprobada. El Tribunal utilizará el dinero para poder pagar arrendamientos de inmuebles, capacitar personal, verificar el tema de transmisión de resultados, pagar a los miembros de mesa y a los vigilantes el día de la elección, costear publicidad, entre otros. La Asamblea también reformó la Ley de Presupuesto para poder incorporar 9.500.000 dólares para el evento electoral del próximo año, monto que sería utilizado en caso de que exista una segunda vuelta. En el otro tema pendiente de la Asamblea Legislativa, los partidos Gana, PCN y CD presionaron durante la sesión plenaria para que el presidente Norman Quijano convocara a la Comisión Política y pudiera elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la petición fue rechazada porque el partido Arena continúa estudiando a los candidatos para poder tomar la mejor decisión. El plazo para la elección venció el pasado domingo, 15 de julio. La historia de Jorge Mágico González y su amigo Emilio está dando la vuelta al mundo después del partido en honor al salvadoreño que Cádiz organizó como parte de su regreso al club donde es un ídolo. En sus tiempos como jugador del club amarillo, Mágico disfrutaba de ir a la calle al terminar los entrenamientos y jugar con los niños que ahí se encontraban. Fue una de esas veces que conoció a Emilio, un niño de 11 años que disfrutaba retarse a sombreritos y tunelitos. Emilio cuenta que todo el mundo se asombraba y reía cuando el salvadoreño le hacía tunelitos debido a su baja estatura. Por esa razón es que González esperaba la venganza durante el partido en su honor. Sin embargo, esta vez la sorpresa fue suya, pues Emilio decidió devolvérsela en forma de un sombrerito que lo dejó con una sonrisa y que puso de pie al estadio Carranza.